México, con su extensa costa y ubicación estratégica, ha dado un paso importante en el desarrollo de su industria naval con la inauguración de un astillero en el estado de Yucatán. Esta es la primera etapa de un proyecto que representa un avance significativo para la región, especialmente para Yucatán, que se posiciona como un nuevo centro para la industria naval. El gobernador Mauricio Vila Dosal inauguró la primera fase del astillero de mantenimiento y reparación de embarcaciones y artefactos navales de dispensa, ubicado en el puerto de altura de Progreso. Este es el tercer astillero de su tipo en México, lo que coloca a Yucatán en una posición estratégica para satisfacer las necesidades de mantenimiento y reparación tanto de embarcaciones nacionales como internacionales. Este nuevo proyecto, el tercero de su tipo en México, tendrá la capacidad de atender a hasta seis barcos simultáneamente, sirviendo al Golfo de México, la costa este de Estados Unidos y el Caribe. Su ubicación estratégica ofrece acceso privilegiado a rutas comerciales clave que conectan América del Norte y América Central. La obra incluye un muelle de 150 metros lineales, un taller de 1.100 metros cuadrados que incluye oficinas y espacios diseñados para llevar a cabo reparaciones a flote de manera eficiente. Además, contará con seis posiciones para recibir embarcaciones de hasta 120 metros de largo y 4.500 toneladas, una rampa, un carro de elevación, una fosa de transferencia, oficinas, talleres y un muelle adicional de 310 metros lineales. Esta infraestructura coloca a la región en una posición óptima para atender una amplia gama de necesidades en el sector naval. Si bien la empresa mexicana que ha inaugurado este nuevo astillero, no ha sido la única interesada en invertir en Yucatán, ya que en 2021, la empresa italiana Fincantieri había anunciado la construcción del astillero más grande de América Latina. Este astillero que también tenía planificada la inauguración de su primera etapa en 2024. En esta fase, se enfocaría en dar mantenimiento a cruceros turísticos y portacontenedores. En etapas posteriores, se ampliaría su capacidad para construir submarinos, portaaviones, fragatas, yates de lujo y barcos destinados a la industria petrolera. Alessandro Modiano, embajador de Italia en México, dijo que el constructor naval Fincantieri espera desarrollar el astillero más grande de América Latina en Yucatán durante el próximo sexenio. El aplazamiento del proyecto se debe a que la empresa ha enfrentado dificultades para iniciar el desarrollo a nivel estatal y federal. El embajador mencionó que se encontraron algunas dificultades a nivel local y federal, y están esperando al nuevo gobierno de Claudia Seinbaum, para ver si es posible retomar el proyecto, ya que no se trata de una simple obra, sino de algo muy grande y ambicioso. El proyecto en Yucatán estaba destinado a generar empleo y atraer inversiones relacionadas con la industria naviera a la región. Sin embargo, los planes de la compañía aún siguen en pie, ya que tiene planes para desarrollar el astillero más grande de América Latina en progreso. El proyecto también abarca el desarrollo de un puerto seco de más de 400 metros de largo, donde se recibirían barcos que requieren operaciones complejas. También se prevé una plataforma elevadora para unidades de hasta 150 metros de longitud, aproximadamente 1.000 metros de muelles, grúas, talleres, equipos especiales, oficinas y almacenes. Esto convertiría a Yucatán en un lugar estratégico para el desarrollo de la industria naval en México, con la llegada de Fincantieri uno de los mayores constructores navales del mundo, y la reciente inauguración del astillero de la empresa mexicana Dipensa, que tiene como objetivo fortalecer las capacidades de reparación y mantenimiento de embarcaciones en la región, especialmente en el puerto de progreso, un punto clave para el comercio marítimo en el Golfo de México. En Dipensa, nuestra misión es colaborar con armadores de todo tipo de embarcaciones y artefactos navales, apoyando sus requerimientos y necesidades. Nos especializamos en reparaciones, mantenimientos e ingeniería, ofreciendo soluciones innovadoras y comprometidas con el medio ambiente. La seguridad de nuestros colaboradores, clientes y proveedores es una prioridad para nosotros. Nuestro objetivo es superar las expectativas de nuestros clientes como astillero de mantenimiento y reparación, sirviendo a la costa del Golfo de México, la costa este de Estados Unidos y el Caribe. Como empresa yucateca, estamos dedicados a ofrecer soluciones integrales en mantenimiento preventivo y correctivo, tanto a flote como en seco, para embarcaciones de hasta 4.500 toneladas. Nuestro astillero cuenta con un muelle de 310 metros lineales. Está preparado para realizar mantenimientos de embarcaciones a flote y está equipado con una rampa de elevación, una estación de elevación, una fosa de distribución y 6 estaciones de trabajo. Las embarcaciones siempre estarán aseguradas en sus carros de quilla y de pantoque. En nuestro taller, contamos con equipos avanzados para oxicorte, soldadura y más. Nuestras oficinas y departamentos de ingeniería, control de calidad y seguridad garantizan la ejecución de cada proyecto con los más altos estándares. Ofrecemos una amplia gama de servicios ejecutados con precisión por personal altamente capacitado y certificado. Servicios generales, accesorios del casco, limpieza y pintura, trabajos mecánicos, trabajos de acero, trabajos eléctricos y electrónicos, sistema propulsor, manifold principal, enfiadores, pruebas de presión a líneas de tubería, máquinas principales, clutch y transmisiones. Estamos comprometidos en ofrecer los mejores servicios de astillero y mantenimiento de flotas, priorizando la calidad y satisfacción de casas clasificadoras, aseguradores, autoridades navales y armadores. A Guadalupe Félix de ICA, a todos sus colaboradores que se encuentran el día de hoy, a los demás presidentes de cámaras empresariales, está Levi por acá, está Alejandro Guerrero. Y bueno, pues como decían, creo que es un día muy importante para la industria en Yucatán porque pues pocas veces uno puede presenciar la llegada de una nueva industria al Estado. Hoy estamos dando el primer gran paso para que la industria naval, que es una industria muy importante a nivel mundial, llegue a Yucatán y tenga pues unas instalaciones de primera, pues que no se tienen en muchos lugares del país, pero sobre todo una industria que paga muy bien y una industria que genera mucho desarrollo económico. Y para que dimensionemos lo que estamos viendo hoy aquí, pues ¿cuántos astigueros de este tipo hay en México? Pues hay uno en Mazatlán, que es un astillero a Tunejo, y hay otro en Veracruz, ¿no? En Veracruz se tiene capacidad para uno o dos barcos, hay capacidad para barcos más grandes, entonces depende el tamaño del barco si es uno o dos. El astillero que vamos a tener aquí va a tener la capacidad para atender seis barcos al mismo tiempo, barcos de hasta 120 metros. Entonces eso habla de la gran oportunidad de atender las embarcaciones que se encuentran no solamente en el Golfo de México, sino también en la costa este de los Estados Unidos y el Caribe. ¿Qué tipo de personas van a trabajar aquí? ¿Qué tipo de yucatecas y yucatecos? Pues estamos hablando de soldadores, estamos hablando de pintores, estamos hablando de eléctricos, estamos hablando de ingenieros, estamos hablando de técnicos que vamos a estar capacitando en el tecnológico de progreso. Pues gobernador, ¿y más o menos cuánto gana un soldador aquí en México? Pues un soldador aquí en México pues gana más de 40 mil pesos mensuales, ¿no? Y si se lo llevan a Europa puede ganar alrededor de 4 mil, pero euros, ¿no? Y si no, pregúntenle aquí a Lupita que está viendo el tema del Tren Maya, cómo está el tema y la rebatinga de los soldadores que se quieren llevar a todos lados. Entonces, lo que se va a estar creando con la llegada de la industria naval aquí a Yucatán son mejores empleos, una nueva rama de la economía que se active en Yucatán. Y bueno, pues este astillero ya está dando sus primeros resultados, ¿no? Ya en la construcción son más de 400 empleos directos, 120 indirectos. Estamos hablando también de que ya en su operación serán 280 empleos directos. Y bueno, pues hoy estamos muy contentos de estar aquí presenciando pues la primera etapa y también nos da mucho gusto que Dipensa, una empresa yucateca, esté anunciando que va a seguir invirtiendo otros 170 millones de pesos para concretar su segunda etapa. Y bueno, pues esto viene a consolidar la visión que nosotros tenemos del Estado de Yucatán, una visión económica que genere mejores empleos, que crezcamos de abajo hacia arriba, pero sobre todo que nos permita pues generar las condiciones de seguir convirtiendo a Yucatán como una nueva frontera de la costa este de los Estados Unidos. Y bueno, pues la verdad es que los proyectos que estamos trabajando de la mano del gobierno federal son muy, muy importantes porque pues no solamente en Yucatán hay seguridad, no solamente en Yucatán es el Estado con las mejores condiciones de hacer para hacer negocios en todo México, según la consultora británica Adiloy, sino que también pues hemos logrado atraer más de 390 proyectos de inversión en estos seis años. Y además, pues con las obras de infraestructura que se están trabajando, pues que vemos que se están haciendo. Primero, la construcción de las dos centrales termoeléctricas, la Meida 4, la Valladolid 1, que ya van arriba del 90% en su obra y que pronto entrarán en operaciones. Hace unos, tiene un mes, mes y medio que estuvimos presenciando ya el inicio de la construcción del ducto de gas natural de Mayacán, que va a venir a duplicar la capacidad de gas natural que tenemos en Yucatán y con él, pues dándonos muchísimas condiciones para seguir atrayendo industria. Por supuesto, también el Tren Maya, que ya está prácticamente concluido en los tramos de Yucatán y que próximamente entrará en juego el Tren de Carga, que también va a ser un parteaguas para la industria de Yucatán. Los polos industriales del bienestar, que logramos gestionar estos polos que están aquí en la carretera de Progreso y junto al Parque Científico y Tecnológico, que vienen a generar condiciones fiscales muy favorables para ramas de la economía que pagan muy bien, como es la automotriz, la electrónica, el tema de microcomponentes, los chips, que estamos trabajando muy fuertemente junto con Ernesto para que ya Yucatán se encuentre en condiciones de atraer este tipo de empresas. El diaducto elevado de Progreso, que seguramente ahorita lo van a ver o ya lo vieron al entrar, pues que ya estamos arriba del 80%, ¿no? Y que seguramente estará concluido en los próximos meses. Y bueno, el tema de la ampliación del puerto de Progreso, donde pues dejamos todo prácticamente listo, ¿no? Porque pues apenas hace unos meses la SICONA pues ya le otorgó la sesión parcial de derechos al gobierno de Yucatán para poder hacer las primeras 40 hectáreas. Nosotros estamos listos para empezar cuando nos digan, he platicado con la presidenta electa y con el gobernador electo y vamos a pausar esto hasta que ellos entren, pero recordar que nosotros habíamos adquirido un financiamiento que no hemos utilizado y el acuerdo que he llegado con ellos dos es que ese financiamiento le tramitemos una prórroga por si por algún momento se decide iniciar las obras de la ampliación del puerto de Progreso con dinero estatal. Me parece que es un buen acuerdo, también existe la posibilidad de que a lo mejor el gobierno federal pueda costear toda la obra y que no se utiliza recursos estatales, lo que sería aún una mejor noticia. Y también decirles que vamos muy avanzados con la Secretaría de la Defensa en los derechos de vía para poder hacer un ramal del Tren Maya que vaya desde la estación de Humal hasta el Polo Tecnológico del Bienestar que está aquí a unos 7 kilómetros sobre la carretera Progreso y que también pues va a ser un proyecto que va a iniciar la próxima administración. Y bueno, pues la verdad es que nos vamos contentos con los resultados hoy ya es mi último día como gobernador en funciones de todas maneras en lo que resta del mes de septiembre seguramente voy a estar acompañando en muchas cosas a la encargada del despacho, a la abogada María Fritz pero miren, nos vamos con el mayor año el año que más crecimos económicamente en nuestra historia en Yucatán, el año 2021 y además en los últimos tres años hemos crecido un 32% más que el promedio a nivel nacional nos vamos con el 2023 el año más seguro de nuestra historia según los datos del Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública según los datos de la Secretaría de Economía Federal el año 2023 el año con la mayor llegada de inversión extranjera en la historia de Yucatán según el Coneval la cifra más baja en la historia de pobreza en la historia de Yucatán según el Coneval la cifra más baja de pobreza extrema en la historia de Yucatán y además nos vamos con la menor tasa de analfabetismo en la historia de Yucatán y con la mayor cantidad no solamente de estudiantes en universidades sino de mujeres estudiando una carrera universitaria hace falta mucho por hacer pero sin duda vamos por buen camino y bueno, pues agradecer a Tuto a todas las inversionistas que representa porque sin duda esto es algo que a Yucatán le viene muy bien es algo que anduvimos buscando durante muchos años también con empresas extranjeras que siguen interesadas en venir a invertir en Yucatán y que bueno, pues sin duda marca un antes y un después pero sobre todo el inicio de la industria naval en Yucatán con empleos de calidad y más oportunidades para nuestra gente muchas gracias y muy buenos días a todos no y Gracias por ver el video.